Amigos que ven el Cachirul, nada más recordarles que como estamos en el periodo final del Guardianes 2020 el horario del Cachirul pues se podrá mover dependiendo del horario de los partidos de la liguilla entre semifinales y final entonces nada más recordarles eso, estén muy al pendiente de su... Consulten su guía de cable Ah, consulten su guía de cable para ver a qué va a salir el Cachirul semana a semana Cachi azules, Cachicelestes, Cachicabecitas Rodríguez Sí, hoy el Cachirul salió a las 9 de la noche pero porque chinga, teníamos que disfrutar el pase de la 8 veces gloriosa máquina celeste de la Cruz Azul a semifinales Ay, mis tigres tan chiquitos, comiéndose 3 en el volcán En fin, vamos al tema Una cachistoria bastante interesante y que muy probablemente muchos no saben Pero, ¿Carlos Bianchi fue jugador de Cruz Azul? Bueno, fue y no fue Pero, ahorita les cuento qué fue lo que pasó Córreme la intro mi buen Omar Carlos Bianchi es una de las figuras más destacadas en la historia del fútbol argentino Tanto como jugador, como director técnico la rompió Inició su carrera con Berle Sarfil, debutando un 23 de julio de 1967 con tan solo 18 años Poco a poco empezó a ganarse la titularidad gracias a que era un delantero letal Ya para 1970, Bianchi se coronó campeón de goleo argentino y todo el mundo estaba maravillado con él Para el torneo de 1971, el virrey, sí Ay, el gallo se me fue Para el torneo de 1971, el virrey, sí Carlos Bianchi la apodaron el virrey, ahorita les digo Anotó 36 goles en 36 jornadas y así se consagró como referente goleador de la Argentina Y aquí entra Cruz Azul al juego Pues se fijaron en él y en nada más y en nada menos que el portero también de Vélez Miguel Marín, un histórico celeste y ambos ficharon por nuestro club Por nuestro club, eh, qué bonito ya La máquina venía de ascender a primera visión en 1964 De obtener su primer título de liga en 1968 y de empezar lo que sería la gran época dorada Que con un fútbol espectacular enamoró a miles y miles de aficionados Justo por ahí, por donde está situada la película Roma de Cuaron Así que les voy a dejar aquí una tarjetita porque ya también hablamos de eso Un videoblog más de antaño, ¿no? Pero bueno Cruz Azul ganó el campeonato en 1970 y era el rival a vencer Inició bien la temporada 71-72 pero quería reforzar sus hilas Y pues mi presidente Guillermo Álvarez Cuevas, fundador del equipo y cooperativa Soltó la cartera para fichar a Bianchi y a Marín En noviembre de 1971 iniciaron las negociaciones en medio de una huelga de varios futbolistas argentinos Que más adelante les contaré su repercusión Para finales de este año, o sea, no de este, de 1971 Ya estaba todo cerrado De hecho, el plantel de Vélez armó una despedida para ambos futbolistas en la cantina Cueva Singarela Singarela ¿Singarela? Boludo, Singarela Bueno, se dice que entre los que asistieron pusieron una rola que se llama Adiós muchachos de Carlos Gardel Y como no la topo, entonces Omar, si encuentras un cachito, pues a ver, ponmela, ¿no? Voy a... Adiós muchachos, compañeros Ok, qué bonita canción Muchachos Bueno, Bianchi se casó el 7 de enero de 1972 con Margarita María Pila Y tan solo dos días después de contraer Nupcias viajaron a México Acá fueron recibidos por el presidente del club, quien ya les dije que era Guillermo Álvarez Y se habla de que se pagaron alrededor de 100 mil dólares Una cifra bastante importante para esa época Ya en la CDMX se habla que le dieron un trato de virrey De suite, de champaña, comodidades Y después, claro que sí, como bien lo dice el virrey Se fue de luna de miel a Acapulco Unos días más tarde regresa, se presenta con el equipo Y disputa su primer y único encuentro como jugador celeste En un amistoso en el que incluso anotó gol Esa es como la versión oficial Ya que también se dice que por ahí pudo haber jugado un segundo partido Pero la fuente de ahí está más, más dubosa ¿Recuerdan la huelga que les mencioné al inicio? Pues bueno, la AFA, que es la Federación Argentina de Fútbol Tenía un desmadre y el presidente de ese entonces era Raúl Donofre Sí, papá del presidente de la actual de River, ese mero La cosa estaba muy caliente porque Argentina no había asesido justamente a la Copa del Mundo Que se disputó aquí en México en 1970 Entonces decidió establecer una norma de que todos los fichajes de los jugadores nacionales menores de 24 años A cualquier club extranjero serían detenidos Y que si eran parte de la albiceleste incluso serían negados Entonces con 22 años, Bianchi dependía de que la AFA aprobara el fichaje y toda la documentación Con el Gato Marín fue muy distinto Él ya tenía como 25, 26 años ahí en diciembre de 1971 Y pues entonces no hubo ningún tema con su fichaje Muchos en México se desilusionaron La cosa se cayó Pero bueno, si se hubiera quedado mamita mía, mamita mía Omar O sea, imagínate ahí Bustos, Musiño, un tridente mortal O sea, dos ligas, tres ligas, no, no, no Habíamos ganado todo en esa década Cabin hubiera quedado como si fuera Guignac Al final el virrey declaró Como la AFA ya está intervenida con el gobierno La verdad es muy difícil Quieren que eso se cumpla y me da pena Porque el señor Guillermo Álvarez A nombre de Cruz Azul ya agotó todas las gestiones Hizo todo lo que pudo Y no se consiguió nada Regresó a la Argentina Boca lo quiso fichar De hecho, Boca ahí metió mucha presión Pero de inmediato le dijeron Oye, ¿sabes qué? Bianchi es solamente de Vélez Arfil, ¿no? Ya con 24 años Ficha por el estad de Reims Porque es un equipo francés de mucho culto Estuvo 73 al 77 Y tuvo temporadas maravillosas Fue el máximo goleador de la liga en más de una ocasión De hecho, después se fue al Estrarosburgo Donde jugó con Hacer Wenger Y bueno, no había petrodólares en ese entonces Pero también jugó para el Paris Saint-Germain En fin, regresó a Vélez Se convirtió en máximo ídolo Goleador, histórico Y continuó su carrera Pero ahora siendo técnico Acá ya es el Bianchi Que posiblemente todos tengamos más fresco El que ganó las siete ligas Con Vélez Con Boca en Argentina Y el que también ganó Un par de Copas Libertadores Un par, nada más Ganó tres Copas Libertadores ¿Cuántas ganó con Boca? ¿Dos? No, ganó tres Copas ¿Las tres las ganó con Boca? Pensé que eran 2001 y 2002 Así ¿Regresó a México? ¿Ah, sí? Una de las primeras Bueno, no fue Cruz Azuleada No, no No, ese sí no fue Cruz Azuleada Cruz Azuleada Pero la contamos en las 300 finales Pero yo ya tenía Eso sí Eso que ni qué Ya empezó la abrazada aquí Con lo más Recordándonos que Bianchi Lo veo entero Ah, qué cochino Eso no lo sabía Pues no me acuerdo Estaba muy chavo, ¿no? Evidentemente Pero sí, Bianchi Regresó a la Azteca Contra Cruz Azul Nos ganó la Copa Libertadores ¿Dejamos un archivo de Rabonas? ¿Una tarjetita arriba, te parece? ¿Dejamos? Ah, aquí está Entonces, pues Nada más ahí retomando Si pierde el Cruz Azul, Omar Yo creo que este videoblog No lo va a ver ni Ni yo lo voy a querer ver La verdad, estoy muy enojado Le cambiamos el título, ¿no? Le cambiamos el título Este, Carlos No, mami ¿Eh? Otra Cruz Azuleada No, carajo No sé Cruz Azul, por favor Cuando Bianchi la cruzó Por favor Cuando Bianchi la cruzó El fichaje cruzazuleado de Bianchi Ah, qué horror Bueno, ya lo saben Las redes sociales De aquí a mi derecha No, ya ve Ya, ya está mi Ya, ya O sea, es que güey No podemos perder No podemos perder En fin Las redes sociales Ahora sí De Apuntos Arrona Aquí a mi derecha Las mías Aquí abajito En la descripción del video Ya lo saben Pueden ir a Facebook A Instagram A Twitter A nuestro sitio web A la tienda Pueden pasar a comprar Cosas bonitas Cosas interesantes Un regalo navideño ¿No? Un regalo navideño Por ahí Ya que Ya que se acercan Estas fechas De regalar De estar con la familia De abrir su corazón ¿Cómo le haremos? ¿Abrazos no balazos Navideños? Abrazos no balazos Navideños Y Tienes tú toda la razón Abrazos navideños No balazos Un saludo a Santa Y bueno Nos vemos el próximo domingo Ojalá Cruz Azul Estén en semifinales Chinga Por favor Por favor Por favor Hasta la próxima